Consejos para atender emergencias de flujo de caja. La escasez de flujo de caja afecta a todas las empresas. Si no cuenta con acceso a una línea de crédito ni tiene dinero previsto para este tipo de emergencia, existen algunas medidas que puede tomar. Una de las opciones a considerar es descontar las facturas. Las empresas de descuento de facturas comprarán rápidamente en efectivo las cuentas por cobrar y se harán cargo de los aspectos administrativos y contables del proceso de forma confidencial. Se puede llegar a pagar un precio elevado, hasta un 15% del valor de las cuentas. Sin embargo, tendrá el efectivo en muy poco tiempo, generalmente 24 horas. Su segunda opción es dar atención a las cuentas por cobrar pendientes de pago. Llame a sus mejores clientes y consúlteles si pueden pagar sus facturas de forma anticipada. Es recomendable ofrecerles un descuento del 1 o 2% por ello. También puede solicitar a los clientes con deudas muy antiguas el pago de sus facturas ofreciéndoles un descuento del 15 al 25% contra el pago del saldo en el plazo de una semana. Una tercera opción puede ser solicitar un préstamo a un proveedor. Recurra a sus proveedores de larga data y solicíteles un préstamo. Al ser un cliente estable, los proveedores le pueden ofrecer el incentivo para ayudar. Asegúrese de pagar el favor inmediatamente después de finalizada la crisis. Otra medida es recurrir al arrendamiento de activos. Encuentre una empresa de arrendamiento dispuesta a comprar sus equipos de oficina como computadoras y teléfonos y vienda los activos, luego arréndeselos. Obtendrá efectivo inmediato. Sin embargo, esta debe ser una última opción, porque la empresa de arrendamiento se apropiará de los activos en caso de mora y la prima que pagará por el arrendamiento será alta. Otra alternativa es utilizar las tarjetas de crédito. Si no tiene otra alternativa, esta es una forma de obtener efectivo rápidamente. Considéralas como un préstamo de corto plazo que debe ser saldado en pocas semanas. Las tarjetas de crédito tienen los intereses más elevados y generalmente pueden endeudarlo. Por último, puede manejar sus cuentas por pagar. Analice cuidadosamente y determine cuáles de las cuentas por pagar tiene que pagar de inmediato y cuáles pueden esperar. Salde primero las de los acreedores fundamentales para la continuidad de la empresa. En las cuentas que prevé haya atrasos con los pagos, llame, explique la situación y negocie nuevas condiciones.